Te marchaste tanto tiempo que al final me olvidé de ti Te marchaste tanto tiempo y al final me olvidé de ti Y al volver a casa no quedaba nada mío allí Yo creí que me quería con todo su corazón Yo creí que me quería con todo su corazón Pero al llegar a mi puerta la llave ni siquiera entró Otra llave otro fue el pudo Ni mi nombre en el buzón Otra llave otro fue el pudo Ni mi nombre ni el buzón Y al llamar a la puerta otro tipo contestó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!